Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un vídeo de Kaneki Terraria. Pues chicos, bueno, aparte de que tenemos unos cuantos terrarios aquí bastante chulos, estos son para unos Sinisaurus cocodrilus, son animales que van a necesitar una parte acuática bastante grande, por lo tanto, nos han pedido estos terrarios, que como veis tienen un frontal enorme. 30 centímetros de altura, 60 centímetros de altura total, 50 de fondo y 90 de largo. Es que es súper chulo. Y tenemos uno ahí y otro aquí. Este se va a llevar dos, van a ir en un palel a mar de monos. Y aquí tenemos otro muy chiquitito, muy parecido a los que vamos a tener nosotros en nuestra batería de cría. Estos son 32, 40, 28 o una cosa así, ¿no? Pero bueno, hoy el tema no va de terrario, el tema va de plantas. Nos ha llegado ya por fin un pedido de orquídeas que hemos hecho, que ya teníamos arriba unas cuantas, pero bueno, ya la habéis llevado prácticamente todas, de la última pedido que hicimos. Hemos repuesto, pero bien. Pero bueno, espérate, pero antes, vamos a hacer una pequeña sorpresita. Yo la he conocido hoy, pero este hombre, pues, lleva ya un tiempo. La tengo desde hace dos días, tampoco hace tanto. Es una nueva integrante de Canaqui Terraria. Estaba súper sopante, o sea que quizás sigáis sopísima, ¿no? ¡Mirala! ¡Mirala! ¡Ay! ¡Ay, mi niña! ¡Dios mío, qué bonita es! ¡Mira! ¡Leo a los amigos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la tía! Que está aquí y hemos estado puliendo cristal, cortando con la sierra y la tía tirada en el suelo dormía, vamos. ¡Vaya bichillo! Esta es una hembrita de Border Colling, tiene casi casi dos mesecillos y la verdad que se está portando súper bien. Lleva conmigo dos días nada más. Y hoy es la primera vez que viene al taller, pero vamos, ya la veréis en mucho más vídeo porque esta va a venir aquí bastante. Así que nada, ya tenéis a vuestra nueva integrante de Canaqui Terraria. Vamos para arriba, Blue. Blue está buscando hueco para echarse otra vez, a ver. Eso, ahora mismo no sabéis dónde está. Pues nada, vamos a abrir las plantitas y vamos a organizar los de arriba que nos queda todavía un ratito de faina. Tira, tira ahí, tira ahí. Que tu padre es un endeble. Dale fuerte, dale duro. Ah, te ha ganado. Débil, que eres un débil. No se puede decir fuerte. ¿Qué cojillo? ¿Qué cojillo tiene? Sí. Bueno, pues ya tenemos todo esto desempaquetado. La verdad que nos ha llevado un ratito bastante largo de sacar todas las plantitas, pero la verdad es que vienen muy bien empaquetaditas, todas bien identificadas y con su papelillo húmedo. Bueno, ya está un poquito seco, ahora tenemos que retirar este papelito y volverla a humedecer. Bueno, Sonsio. Bueno, vamos para arriba, ¿no? Vamos para arriba con las bandejitas, ¿no? Bien, me llevo yo esta de aquí. Está bien, Sonsio, ¿te ayudo? Voy, voy bien. Bien, pues ya tenemos todas las Orkis por aquí. Y a la vez sí conseguimos poner un poquito de orden ahí, porque la verdad es que está todo, no se sabe qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Tenemos ahí un montón de peperomias, por aquí abajo también muchísimos ficus, algunas begonias, todo un poquito caótico. ¿Te la vas a traer, Sonsio? Sí. Venga ahí, para que picheie por aquí. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Una guía? Sí, la guía que es dura y esto lo puede morder y no lo falta. ¿Cómo planificamos esto? Vamos a quitar todas las plantas. Ahora las sacamos todas. Vamos a darle un limpiadillo ya que estamos. Vamos a poner orquídeas arriba, que tienen un poquito más de altura. Y vamos a poner las orquídeas abajo, que tienen los focos más cerca, que no nos van a aguantar mejor los colores. Despejamos un poquito el carriño y nos lo ponemos aquí al lado, ¿sabes? Sí. Usamos todos los cultivos que estamos usando para alimentar todos los días, pues cuando ya están gastados, pues... Esto ya me queda... Cuatro moscas. Cuatro moscas, sí. Vale. Todas sus vitaminas, un poquito de colébulo. Vamos a quitar los cristales. Vamos a que esto sea el cubo. ¡No! ¡No! Están a tope ya. Están a tope, tío. ¿El de abajo del todo no es el día que te mueres? El de abajo del todo es una selva. Ese es una selva. Este es una selva mixta. Y bueno, estos dos pues este... Vamos a dar un repasillo. Y el de arriba pues todavía está sin usar. Estoy quitando todos los cristales de los plantarios. Y aquí pues tenemos ya toda nuestra ensaladita de orquídeas. Hemos traído para reponer de las que ya tenemos en la web, que nos faltaba un poquito de stock. Y aparte hemos traído algunas especies nuevas, ¿vale? O sea que si os interesa alguna de las que os vayáis a ver en el vídeo, os vais a canakiterraria.com y ahí podréis encontrar pues todas estas especies, ¿vale? Y bueno, y cuando se gasten pues traemos más y siempre vamos a intentar traer siempre las mismas y alguna especie más. Que nos vaya gustando, alguna quesa así. Sobre todo intentamos traer orquídeas chiquititas. Claro, nosotros las traemos para usarlas en terrario, entonces pues necesitamos que tengan las condiciones que nosotros vamos a dar. El terrario plantado normalmente es buena luz, hay humedad alta y una temperatura estable, media, que no sea ni muy muy alta ni muy baja. Vamos, vamos con un estopativo. Entonces cuéntanos qué es lo que vamos sacando por ahí. Estas son las semillas japónicas. Estas son muy chulas, parecen una falenosis, pero en diminuto. Sí, sí. Por packs. Esa es la que tiene una florecilla así como violeta, ¿no? Blanco y blanco. Sí, son muy bonitas. Sí, son muy bonitas también. Esta es un clásico, un clasicaso, un terrario. Aquí tenemos un borquídeo roquídeano. Es que son preciosas, tío. Estas son un pelín más grandotas. Un pelín más grandotas, pero ya con los clientes que crecen la borquídea, no nos hacen un acero en un terrario. Eso lo tenemos seguro. Aquí traemos una de las todo, todo terrenísimo. Tres trepias trichoblosas. Esta aguanta lo que les quieras echar. Esta aguanta estaciones más secas, estaciones más húmedas. Esta florece además todo el año y muchísimo. Mira, aquí tiene una flor que está... Ah bueno, que ya muerda, ¿no? Bueno, creo que ya está en edad de hechar flores, ¿no? Sí, sí, sí. Esta está en la flor, sí. Si queréis una orquídea que no os falle, re trepias trichoblosas. Esa, con esa la acertáis seguro. Esta sí, una de las nuevas. Olistaquiavela. Es muy bonita. Parece como maíz, tío. Parece como una planta de maíz. Otra que tuvimos antes y se agotaron casi enseguida. La helia pumila. Esta es verdad, esta boló también, tío. Esta boló. Es que es una orquídea muy chiquitita, que para terrarios así en miniatura, pues va a ir de puta madre. Bueno, por aquí tenemos dendroschirum, no sé cómo. Esa es nueva también. Sí, es nueva. Es fascinante, en verdad, tío. Dentro del mundo de las orquídeas, la variedad que hay. Porque tú ves, yo que sé, pelas bromelias, y hombre, sí, unas más grandes, unas más pequeñas. Pero es que aquí, tío, me comparas eso que parece un césped con esto que parece un maíz, con aquella que... Yo que sé, tío. Son brutales, tío. Sí, sí. Y aquí tenemos esas que me han flipado, que parecen un bambú, tío. Bueno, nos vamos con la última bandeja. Esa es la más llamativa de esta bandeja. Serdenia Centradenia, que prácticamente parece un bambú, con sus pedazos de raíces de orquídea. Esta ahora está muy gris, porque está sequía. Sí, pues sí. Se le piegan y se ponen verdes como una lechuga. Éstas tampoco las hemos tenido antes. Bulgophilum Frosty. Me ha encantado. Pero literalmente me ha encantado. Pequeñitas, hojas duras, duras, duras y muy oscuras. Un tono de verde precioso, tío. Es que es un verde muy oscuro. Esta nada... Yo quiero una. De adjudicada, ¿no? Esa es una para nosotros. Hay una que no va a subir a la web. Otra que no hemos traído nunca. Bulgophilum que huense. Un bulgophilum de tamaño medianito, que en vez de sacar una hoja como la mayoría de los bulgophilum, como podéis ver aquí, pues sacador. La verdad que también muy chulo. Otro de los dos clásicos que ya trajimos otra vez. Bulgophilum linfocolitano. Esta vez la verdad que han venido más grandes que la otra vez. Planta de dos años de cultivo mismo. Ya sabéis que si la compráis esta vez os vais a llevar unas plantas excepcionales. Y por último, una que es muy bonita pero necesita mucha humedad y una luz no muy fuerte. Epidendro en verano porfirium. Es preciosa con sus tonos violetas. Yo no necesito que me haga forma por ahí. Que no me llegue a la mano más. Mira el de la mano larga, eh, tío. El de la mano larga soy yo. Si me hubiese tirado para atrás, me lo hubiese hecho. Puré de perro. En un segundo. Esto ahora, en cuanto terminemos de grabar el vídeo, terminemos de ordenar esto. Tenéis aquí el enlace abajo y nos ponemos a hacer las fotos y están subidas a la web al instante. Tenemos un perro fallecido ahí. Bueno chicos, pues aquí los vamos a dejar. Muchas gracias por seguirnos. Todas estas plantas que habéis visto las tenéis disponibles en la web. Como ya sabéis, canajiterradio.com Y nada, si te gusta todo esto que estamos haciendo, no olvides suscribirte. Aquí abajo, dale a la campanita para que siempre que pongamos un vídeo, pues te enteres el primero. Y dale al like, obviamente. Y un buen like, ¿vale? Así que nos vemos al siguiente. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.